Su Majestad el Rey ha anunciado su voluntad de abdicar para que nuestro país se convierta en una democracia moderna. Tashi, necesito armas. Hay que volver a poner orden. Somos funcionarios de la oficina electoral. Estamos aquí para enseñaros a votar. El mundo entero nos está observando. Tenemos solo un 10% de votantes inscritos. Oye, ¿quién es ese héroe? Lo llaman 007. 007. El señor Ron es todo un experto en armas. Hemos estado buscando este rifle por todo el mundo durante los últimos 30 años. Mirad ahí, es un monje. ¿Por qué lleva un arma? ¿A dónde va con un arma? Es para mi lama. ¿Para qué la quiere? El lama está preparando algo importante para el gran día de luna llena. ¿Ha oído hablar del tema? ¿De qué tema? De las elecciones. Vivimos tiempos extraños. ¿Por qué quieren enseñarnos a ser groseros? La democracia es la cúspide de la felicidad del país. Hay que avanzar con el resto del mundo para no quedarnos atrás. Pero, señor, nosotros siempre hemos sido felices. No conozco ninguna de todas estas fórmulas modernas. No sé si serán buenas o malas para nuestro pueblo. Pero sí sé que tenemos que poner las cosas en orden.